Por instrucciones del Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos ha pedido a la Delegación de Baja California y Tijuana que atendamos a los afectados de Lomas del Rubí. Bueno, estamos aquí el día de hoy haciendo el censo de vivienda, que es para que tengamos un registro a ciencia cierta de cuántas viviendas había aquí y cuántas son las familias afectadas para atenderlos y darles una pronta solución. Aquí está una de las afectadas. Pues hoy vino y se sorprendió porque ya su casa está muy, muy lejos. Que nos puedas explicar. Vamos por acá. Nomás hay que tener mucho cuidado porque es una zona de derrumbe. Prácticamente aquí parece que pasó un temblor, un terremoto. ¿Tu nombre? Mi nombre es Rocío Sáenz para servirles. Soy una afectada más de Lomas del Rubí, de las 300 o 600 familias que quedamos sin hogar, la verdad. Por culpa de la constructora Melo. Ahorita estaba, ahora sí que ya tenía rato que no venía, pero ahorita me sorprendió ver que mi casa ya estaba a la orilla de, ahora sí hasta donde está el poste, allá está la construcción. Es la casa. De la verde a un lado. De la verde a un lado. Ya nomás quedan ahí unos cimientos. Cimientos. Pero esa casa, mira, si guarda la toma ahí, estaba pegada a esta casa azul turquesa. Por ahí pasaba una avenida, que es la avenida Reforma. Ajá, esta era la calle, ¿sí? Con titús. A ver, ¿cómo qué? Ignacio Ramírez. Esta es donde estamos nosotros. Ajá, donde está marcado ahí. Ignacio Ramírez. Miren, se alcanza a ver que iba hasta allá, 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 allá. Hay una conexión. Pasan como dos cuadras y ahí se ve todavía en una plancha de concreto, que esa es la Ignacio Ramírez, la transversal a donde estamos nosotros, que es la avenida Liberal Patria. Esta es la Liberal Patria. A 100 metros bajábamos y estaba la avenida Reforma. Sí, yo digamos que tenía uno, dos, tres, cinco terrenos y estaba mi casa y ahora ya se movió no sé cuántos metros. Se movió como las, ¿qué son los cuatro cuadras? Sí, mamá. Pero su casa estaba aquí. Aquí, donde se ve esta construcción, aquí abajo. Aquí abajito, en la Reforma. Ahora está ya en el poste de allá. Sí. Entonces se ha desplazado, no sé, que es casi un kilómetro. ¿Cuánto se ha desplazado la casa? ¿Cuántos kilómetros de allá, verdad? Usted identifica su casa, señor. Lo pongo que quedó, sí. Es donde está ese árbol pelón, malto. El árbol pelón. Es lo poco que queda, pues. Lo poco que queda. Sí, porque se ha desplazado, pues, también las gentes que... Aquí también está. ¿Conoces al dueño de esta casa? La de Andrés. Es Andrés. Andrés. Andrés, si nos regalas un minuto para que nos expliquen. Miren, quiero aprovechar para invitar... Este censo lo está haciendo el gobierno de México, a petición de los afectados, y con instrucciones del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ellos ya no quieren intervenir, es algo que nos han manifestado. ¿Correcto, señor? Y ya no queremos que vengan aquí abogados... Y ya no queremos que vengan aquí abogados... Y ya no queremos que vengan aquí abogados... No, no. No, no. No, no. Ya fue la última calle, ¿cómo se llamaba? ¿Su casa? Sí. Es ahora. Era Ignacio Ramírez, Ignacio Ramírez. Y la de atrás era Report. Miren, una casa muy bonita de tres pisos, tres niveles. Fue donde vivía él con su familia. Él era el dueño de esta tienda. Sí. Él era el dueño de aquí, de esta tienda. Ya también la tuvo que cerrar. Está prácticamente en un volado, sin nada que la sostenga. Sí. Pero miren, aquí tiene fotografías. Me gusta cuando estaba en mi casa de pie. Ese es el. Esa es la que colindaba abajo con los hichas. El antes. Ajá. Y si puedes poner ahora. De tres pisos. ¿Dónde quedó? ¿Cuántos metros calculó usted que se haya desplazado? No, fácil. ¿Dónde estaba tu casa originalmente? Sí, aquí estaba. Aquí, esta es una avenida, Liberal Patria, que conecta donde está esa casa naranja. Ahí está el póster. Allá está la otra parte de esta avenida. Toda esta avenida se vino abajo. ¿Y tu casa estaba acá? La pura esquina de Ignacio Ramírez, ¿no? Eso es Ignacio Ramírez. Pero había tres casas. Era la mía, una de la señora. La de un vecino. Eran tres casas en la pura manzanita. La pura manzanita. Era una manzana de seis euros. Y esa es la casa. Este es el símbolo también, pues, de esa voracidad de algunas empresas constructoras que sin... No sé cómo describirlo, porque esto es muy triste. O sea, la verdad, estar aquí sí te mueve mucho. Ellos, ellos avisaron a Protección Civil. Ya hay grietas, ya está vibrando la tierra. ¿Sabes qué fue el comentario de mi acuerdo? No lo recuerdo, como si hubiera sido ayer. Cuando estaban empezando las casas, nos toquemos al municipio, a dejar la cirugía, a desarrollo social. ¿En enero? Sí, en enero. Antes del 19 de enero. ¿En enero? ¿2018? No es que hay vibraciones, en las grietas de las calles, ya está un poquito madera. No, no pasa nada, es lo mismo, es el movimiento de tierra normal. Pero como a las 19 de enero, ¿verdad? ¿Sabes? Sí. El 19 de enero fue cuando empezó más fuerte. Ah, sí. Ah, para que se muevese más. Y llegó Protección Civil. Por eso yo creo que ya no están unos ahí. Llegó Protección Civil y se les avisó y ellos dijeron que no iba a pasar nada. Y a los tres días, ¡bum! empezó el clasador de casas. ¿Cuándo se llevó unas 50 casas de fregadazo? Ellos, vecinos. Y la gente corriendo porque todavía estaba la gente viviendo ahí. Que pagaban impuestos, que pagaban su recibo de agua, luz, teléfono, su predial. Que no habían invadido este espacio, que lo estaban pagando, que ya tenían sus títulos. Avisaron, hicieron lo correcto al ayuntamiento. Y con todo y el aviso, no fueron buenos para avisarles. Que tenían... O sea, les dijeron que tenían que... Sí, nos hicimos que desalojar. Desalojar. Porque este... Pero para parar las máquinas. Pues miren, estas son las consecuencias. Y de la infundidad aparte. Porque miren, la casa esa que tiene un hueco, quedó en pie. Quedó en pie. Y todavía, Melo, le dieron permiso para meterse. Sí. Y tumbó. Tumbó muchas casas de los vecinos. Y esa, no la pudo terminar de tumbar. Porque llegó mi esposo y sacó la máquina. Pero todavía, tras de que hicieron este desastre, metieron sus máquinas a acabar. Ya se han parado las máquinas. Tratar de quitar evidencia. Pero la otra vez les subieron los canijos, pero... Pero no sé si les... No sé si les... No sé si hayan desagradado. Pero no sé si hayan desagradado. Bueno, vamos a ir a la parte donde estamos haciendo el censo. Para que la gente sepa lo que estamos haciendo. Queremos también en este gobierno transparentar todo. Hacerlo público, abierto. Para que los ciudadanos conozcan cuál ha sido nuestra labor. Aquí están los servidores de la nación. Que se les capacitó previamente. Por técnicos, expertos. Para recabar un censo de vivienda. Esa es la tarea. Aquí las personas se les pidió previamente. Que... Que... Que trajeran de manera organizada sus títulos de propiedad. Sus escrituras. Sus comprobantes de domicilio. Miren, acá tenemos. Las compañeras. Están haciendo aquí el censo. Llegan las personas con su folder. Con todos sus documentos. Y presentan lo que los acredita como poseedores. De la vivienda. Entonces ellos, afortunadamente, alcanzaron a salvar muchos documentos. O han ido al registro público de la propiedad. A solicitar documentos. Entonces, curiosamente. Después de que pasó el siniestro. Pues les siguieron llegando los recibos. De agua, luz, teléfono. Como si nada hubiera pasado. Entonces tienen todo lo que acredita ellos. Que son los legítimos dueños. Andrés. Si le puedes bajar un poquito. Y... Pues están los servidores. Es un registro que dura alrededor de 15... 20 minutos. Y miren. Algo muy interesante. Por acá. Acá es donde los técnicos nos están ayudando para que las personas señalen donde estaba originalmente su casa. Todas estas cuadritos rojos es donde ya se censaron y ya acreditaron ellos que eran los dueños. Son dos planos pero es el mismo espacio. Se van a compilar. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Y acá... Es donde estamos. Continúan con el censo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, con esta carta. Con esta carta vamos a... Están trabajando. Vamos a estar aquí desde las 8 de la mañana. Estamos hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar recabando la información. Quien no alcanza a censarse, hay que acercarse a la oficina de bienestar. Para... Ahí vamos a estar continuando con el censo. Pero esto tiene que quedar ya. Ya, ya, ya. Porque vamos a entregar esta documentación a las oficinas federales. Se da tu protección civil. Siniestros. Zonas de riesgo. ¿Para qué? Darle una pronta solución. Ellos... En lo que se les hace justicia, les tenemos que dar una solución. Y ellos lo que piden es una vivienda nueva. No... Un apoyo. Dicen, queremos una casa nueva. Es lo que nos dicen. Miren, aquí está un vecino, Apolo. Sí. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Digo que estamos haciendo el censo. Sí. Algo que nos quieras comentar. ¿Cómo... Lo que tú notas aquí? Pues lo que notas es que parece algo más serio, más formal de parte del gobierno federal. Un apoyo más serio para nosotros. Muy bien. ¿Tú tienes aquí tu casa? Yo tenía mi casa, en la parte de acá de abajo. Y pues la perdí, la perdí todo. Y ahora pues ando batallando para vivir y para trabajar. Estas personas, aparte de perderlo todo, me comentaban que en el transcurso de febrero 2018 a la fecha, ya varias personas han perdido la vida. Diez personas han fallecido, pues a causa de la pérdida, la tristeza, la depresión. Otros andando enfermos. Toda la consecuencia de lo que nos provocó la constructora Melo, el Valle del Pedregalo. Pero miren, pues sí. Entonces, creemos ya que ya no haya más pérdidas de vidas humanas a consecuencia de las graves causas emocionales que provocó todo eso, ¿no? La emoción, la depresión, la tristeza. Y la economía también. La economía. Sí, pues ahora pagando renta sin tener necesidad porque teníamos un lugar donde vivir. Y la renta está muy cara. Estamos haciendo aquí el censo. Estamos avisándole a los vecinos que vengan y presenten todos sus documentos. ¿Ya te llenaron todo? Sí, acabo de tener la albera. ¿Cómo fue el trámite? Pues bien. Fácil porque traje todas las documentos. ¿Cuánto tiempo tu duró? Como diez minutos, yo creo. Diez, quince. No, no te tomo mucho tiempo. Muy bien. A los vecinos pendientes, ¿qué mensaje les mandas decir? Pues que vengan, que eso es por el bienestar de toda la comunidad. Por fin nos están escuchando y hay que seguir el lineamiento y todo el proceso. Hasta que se nos haga justicia. Bueno, ya para concluir, me gustaría decir que los vecinos, con todo y esto, nos prepararon. Venga, Rosy. Es que son muy lindos, la verdad. Nos prepararon una comidita. ¿Qué nos hicieron? Un menú, ¿eh? Esto es increíble. Mole, pozole, tostadas de ceviche. Quiero que vayan. Sí. Y la verdad, pues esto te mueve porque con todo y la tragedia, esas personas se organizaron por su cuenta y nos prepararon un recibimiento. Esto es lo que identifica al pueblo de México. Esto es Tijuana, su generosidad. Justamente ayer cumplió 130 años Tijuana. Y yo quiero hablar de la generosidad de Tijuana. Esto es. La gente, con todo y su necesidad, siempre da, siempre entrega, siempre ayuda. Y eso habla muy bien de nuestro pueblo. Porque hay valores. Hay mucho, hay una gran... A los vecinos, con instrucciones del presidente, no de nadie más, tenemos la indicación de no dejarles, de no abandonarles, de acompañarles, de estar con ustedes. Hasta que se solucione esto. Porque de ser las familias y tener un desarrollo común, se han convertido en activistas sociales, de luchadores sociales. Les cambió la vida por completo. Entonces, ellos, sobre todo en esta etapa de su vida, no tienen por qué estar allá en las calles, liberando casetas. Tienen que tener una vida digna, tranquila. Claro que pueden ayudar a más personas. Claro que esto te mueve y te invita a ayudar a más personas. Pero ya están en una edad donde tienen que descansar, estar contentos, tranquilos. Pero fíjense, a causa de todo esto, se han visto la necesidad de luchar, de actuar, de movilizarse. ¿Cuánto tiempo estuviste en Palacio Nacional? Dos meses. Dos meses, casando al presidente. Desde las cuatro de la mañana. ¿A qué hora llega el presidente a Palacio? A cuarto para las cinco. Cuarto para las cinco. Entonces, el ejemplo también lo está dando él. Ahí mira, mejor testigo no puede. Llega a cuarto para las cinco de la mañana. Él llega diario, diario, diario. ¿En qué carro llega? ¿En qué carro llega? En un blanquito. No sé las marcas, pero él llega en un blanquito como si fuera cualquier. Aún viene cualquier persona, nada del presidente, nada. Él llega humildemente en su carrera. ¿Ella lo vio o fue testigo? Yo lo vi, yo soy testigo de él. Entonces, y ellos mismos le entregaron documentación al presidente en Lucerna, en la caseta, en el mismo Palacio Nacional. Y lo mínimo que podemos hacer por ellos, por convicción y porque es nuestra labor, nuestro trabajo, es apoyarles en todo este proceso. No los vamos a dejar, vamos a estar con ustedes de principio a fin. Esa es la instrucción, no fallarles. Entonces, aquí estamos y pues muchas gracias. Gracias por todo. Ahorita van a ir a comer todos. Ya es tarde y están desde la noche de la mañana aquí ya es como que. Están acostumbrados a trabajar todos. No los mal acostumbras. Ah, no. Gracias. Sí. Gracias.